Esta ocasión traigo más noticias sobre el cross progression, sin embargo a pesar de que son buenas, también podrían ser malas para muchos de ustedes. El día de ayer por la noche se encontraron todavía más filtraciones sobre el cross progression. Y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor o ya están hartos sobre este tema o ya no creen sobre estas filtraciones, pero créanme, lo que yo hago es simplemente compartirles la información que sale de último momento. Si yo quisiera mentirles o engañarlos o simplemente ilusionarlos, creo que hablaría de muchos otros temas. Pero bueno, vamos directamente al grano. Y es que lo que se encontró el día de ayer parecen ser códigos de interfaz de usuario para la progresión cruzada. Y antes de continuar con esta información, interfaz de usuario técnicamente es un menú. Así como los retos, el club, todo ese tipo de cosas tiene su interfaz de usuario, el cross progression también lo tendrá. Y bueno, técnicamente eso es lo que se filtró. Todavía nada visual, solo puros códigos. Esto quiere decir que en teoría ya está listo el cross progression para salir, así que no me sorprendería en lo absoluto que sea la novedad de la próxima temporada 18. Por lo general, Respawn acostumbra sacar este tipo de características al inicio de una temporada para anunciarlo de manera masiva y aprovechar toda la emoción y el hype de la temporada. Como por ejemplo las maestrías de arma, prestigios de cuenta, etc, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones lanzan este tipo de cosas a mitad, a finales o a inicio de una temporada junto con un evento. El crossplay fue agregado, si no estoy mal, en la temporada 6 con uno de los primeros eventos que hubo. Si no estoy mal, en la temporada 15 lanzaron las partidas privadas o personalizadas a mitad de temporada. Y bueno, con estos ejemplos ya saben a lo que me refiero, así que podríamos estar esperando el cross progression a lo mejor a finales de esta temporada. Que yo veo más factible que lo saquen al inicio de la próxima temporada, ya lo dije, para aprovechar el hype, la emoción de la próxima temporada. Pero esto no va a ser tan emocionante. Pero primero lo primero, como ya se los había mencionado, les recomiendo que tengan todo en orden. Su cuenta de Electronic Arts y a lo mejor sus diferentes cuentas en las diferentes plataformas. A lo mejor tienes una cuenta de Xbox, una de Nintendo Switch, una de Playstation, una de PC y en todas tienes diferentes niveles, reliquias, skins, cosas diferentes. Debes vincularlas en la cuenta oficial de Electronic Arts, es lo que yo les recomiendo. Lo más probable es que cuando se habilite el cross progression, va a haber un menú en el cual vamos a poder elegir qué cuenta queremos usar para esa plataforma. Ahora, aquí viene lo malo. Osvaldatore menciona que no nos hagamos ilusiones con la fusión de cuentas. Por lo general, esta persona le ha acertado a muchas filtraciones. Al parecer, tiene conecte con alguien de Electronic Arts o alguien de Respawn. No es del todo malo esto, porque de hecho en los comentarios menciona que simplemente no mantengamos esas esperanzas o ilusiones. No significa que la fusión de cuentas vaya a llegar. Pero algo me dice que si él lo dice, por algo será. Así que desde mi recomendación, no se hagan ilusiones en volver a tener los cosméticos que a lo mejor dejaron en su cuenta de otra plataforma. De una vez vayan eligiendo con qué cuenta van a seguir jugando o a lo mejor deciden jugar con dos cuentas, a lo mejor deciden vender una, yo qué sé. Pero honestamente, esto se me haría un total golpe bajo porque mientras otros juegos sí te dan la opción de fusionar tus cuentas para que no pierdas el progreso, niveles, cosméticos y cosas dentro del juego. Respawn nos prometió en un inicio algo parecido, se supone que por eso lo atrasaron otras cinco temporadas y al final no llegó a esa característica. Pero bueno, de momento la buena noticia es que al parecer el Cross Progression está más cerca que nunca. Tanto podría llegar a finales de esta temporada, que la verdad lo dudo mucho, como también podría llegar al inicio de la próxima temporada, que yo lo veo más probable. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones? Aquí abajito en la caja de comentarios. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que apoyen este video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.